¿Qué es la Fertilidad de la Fertilidad de la Fertilidad? ¿Cómo te va, María Fernanda? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ya están en los preparativos? Sí, estamos ya en la recta final, nos quedan dos semanas y la verdad es que nada, con mucha expectativa. Es un congreso que hemos logrado, un simposio que hemos logrado armar un temario interesante. Siempre nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, por suerte cada dos años repetimos este evento y en el 2017 pondremos las cosas que nos quedaron pendientes. ¿En este año en particular la celebración de Año Internacional del Suelo le provoca una expectativa distinta? Sí, es una motivación y es una responsabilidad porque llevar un tema que muchas veces queda como subyacente en toda la cadena de producción agropecuaria, pero que en realidad es el punto de partida de cualquier producción y que una institución internacional designe que este año vamos a estar todos trabajando sobre el suelo, es importante. Y de hecho hemos dejado un panel donde vamos a debatir este concepto y hay dos aspectos fundamentales que vamos a discutir en este panel. Uno es la compactación de suelos que está siendo un tema de preocupación en los manejos y por otro lado la evolución y el estado actual de la materia orgánica de los suelos que obviamente condiciona un montón de cosas la materia orgánica del suelo, desde la retención de agua, la estructura, la porosidad y el stock de nutrientes del suelo. Entonces eso lo vamos a debatir a través de dos disertantes. Y después en ese mismo panel también es muy interesante porque vamos a traer un caso emblemático para la región sudamericana que es que Uruguay hace dos años ya tiene una ley de uso y manejo de suelos es un caso exitoso y lo vamos a traer para ver cómo hace el productor agropecuario uruguayo para articular esta regulación. Y a su vez vamos a traer al presidente de la Comisión de Agricultura, la Cámara de Diputados que es el diputado Luis Basterra, que está llevando junto con el diputado Cazañas un proyecto de ley de manejo de suelos agrícolas que en Argentina es un proyecto todavía, no es ley pero con un espíritu también de velar por la calidad de nuestros suelos y creemos que es el ámbito para presentarlo. ¿Y la foto del 2015 en este año de donación del suelo? ¿En qué cultivo se puede esperar mayores rindes en relación a mejores fertilizaciones? Mirá, para eso también hay un panel armado que lo que va a tratar de plasmar por un lado es cómo se están usando los paquetes tecnológicos actualmente no nada más que este estudio mide todos los paquetes tecnológicos desde la elección de un híbrido y del manejo de semillas hasta los trabajos con cosecha, la agricultura de precisión nosotros obviamente vamos a poner foco en la fertilidad de suelos y eso lo va a presentar alguien de la bolsa de cereales que son quienes llevan adelante ese relevamiento y lo que busca es hacer una especie de paneo para ver qué es lo que está usando el productor por otro lado, Juan Pablo Monzón, que es del CONICET va a presentar un trabajo donde se muestran las brechas de rendimiento cuánto podrían rendir los cultivos cuáles son los potenciales de rendimiento y cuál es el rendimiento actual y nos vamos a dar cuenta que incluso en los lugares donde uno asume que se están haciendo las cosas muy bien tenemos brechas de rendimiento y en los lugares donde los paquetes tecnológicos se aplican o mal o de manera deficiente obviamente la brecha es mucho mayor y hay regiones y todo eso va a estar regionalizado es un análisis muy interesante de cuánto podríamos estar produciendo y no lo producimos después, por lo que viene el programa va a haber también recomendaciones específicas según los ambientes para optimizar los ritmos sí, abrir expósito de la Universidad de Río Cuarto lo que va a hacer es después de ese trabajo cuáles son las sugerencias desde el punto de vista del manejo nutricional para achicar esas brechas obviamente se va a hablar de trigo de maíz y de soja en este aspecto y la verdad es que hay algunos datos interesantes el maíz, a pesar de que uno piensa que hoy tenemos pocas hectáreas pero se hacen bien nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho por crecer se pueden hacer mucho mejor y en soja obviamente también es muy interesante el análisis porque en soja siempre cuando uno multiplica por la cantidad de hectáreas que tenemos sembradas el impacto de lo que perdemos en soja es altísimo otro ítem del programa que llamaba la atención es el humano a mano que propone con especialistas ¿de qué se trata eso? esa es la primera vez que lo hacemos con este formato lo que hemos hecho es un panel con un especialista de cada región para que tanto todos los asistentes de manera anticipada o el día del evento nos acerquen preguntas sobre cosas puntuales inquietudes de cálculos de dosis de recomendaciones de cada región para cada cultivo así que la charla de cada uno de esos especialistas va a estar construida a partir de la inquietud de cada de los asistentes y la verdad que tenemos mucha expectativa con eso bueno, gracias María Fernanda ha 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 Gracias.